Maus es un retrato de la humanidad durante sus horas más oscuras. Cuenta la historia de la vida de Vladek Spiegelman durante la Segunda Guerra Mundial y de cómo se desenvolvieron los hechos de su vida en la actualidad mientras su hijo lo entrevistaba. Art Spiegelman, el escritor y dibujante del libro, nos presenta un panorama bastante metafórico dibujando a los judíos como ratones, a los alemanes como gatos y a los polacos no judíos como cerdos. Esto si bien puede ser interpretado de muchísimas maneras, creo que el escritor nos intentaba mostrar de una forma muy explícita la cacería que ya todos sabemos que ocurrió en la década del 30. Hace un tiempo cuando lo leí supe que en algún momento tenía que hacer un video hablando del tema. Estuve dudando sobre cómo encarar el video, ya que es muy difícil hacerlo desde la perspectiva de un cuento rancio y contárselo como les he contado otras obras. Pero tampoco quería aburrirlos haciendo un ensayo filosófico sobre ratones, gatos y cerdos. Por suerte pude encontrarle la vuelta a esto y hoy lo puedo compartir con ustedes. A pesar de que todo era muy duro, porque realmente era muy duro, el simple hecho de estar juntos nos hacía felices. Tras dos horas de combate, los gatos ocuparon nuestra orilla. Me llevaron a donde había más como yo, más prisioneros. Y a todos los que no estábamos heridos, nos llevaron al otro lado del río para que buscáramos los restos de soldados. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Me gritó un soldado alemán. Eh, creo que he visto un cuerpo allá en la orilla. Sabía dónde debía estar el que yo me había cargado. Sí, aquí está. ¡Es verblutete! ¡Se ha desangrado! ¡Llévalo al camión con los otros! Se llamaba Jan y yo sabía que estaba ahí por mi culpa. Y me dije, por lo menos, hice algo. Nos llevaron a un lugar cercano a Nuremberg, donde había muchos prisioneros. A los judíos nos hicieron formar aparte mientras nos gritaban que este conflicto era nuestra culpa. Nos amenazaban con colgarnos en ese mismo momento mientras nosotros guardábamos absoluto silencio. Nos hicieron sacar todos nuestros objetos de valor. Todos tenían unos 5 o 6 flotis. Yo tenía como unos 300. ¿Cómo tanto dinero, judío? ¿Crees que podés hacer negocios acá? Bueno, no te preocupes. Te vamos a encontrar trabajo. Vivimos y trabajamos unas semanas en el establo hasta que nos llevaron a un campo de prisioneros más grandes. Aquel otoño es un frío terrible. En toda Europa hacía tanto frío que los pájaros caían de los árboles. Para mantenernos calientes solo teníamos nuestros uniformes de verano y una manta delgada. La comida nunca era suficiente. Así fueron las cosas durante 6 semanas, hasta que un día, un día un cartel apareció. Se necesitan trabajadores. Los prisioneros pueden presentarse para reemplazar a los trabajadores alemanes. Se ofrece alojamiento y comida abundante. Cuando mis compañeros vieron que yo iba a ir, también se apuntaron. Nos enviaron rápidamente a una gran empresa alemana. Nos instalaron en bonitas casas de madera. Nos daban sopa y pan. Descansamos y recuperamos fuerzas durante un día entero. Al día siguiente nos dieron picos y palas. Cosas que nunca habíamos tocado en toda nuestra vida. El trabajo era realmente duro. Teníamos que mover montañas. Todas las noches me iba a dormir exhausto. Trabajamos y trabajamos, día tras día. Sobrevivíamos, semana tras semana. Siempre lo mismo. Hasta que un día llegó la policía secreta y los cuerpos de élite. Nos hicieron formar fila inmediatamente. Estábamos muy nerviosos. No sabíamos qué harían con nosotros. Nos llevaron al patio principal y nos hicieron formar por orden alfabético ante unas mesas. Nombre y rango. Spiegelmann, Vladek, cabo. Destino traspuesta en libertad. Sosnoviek, con mi mujer y mi hijo. Aquellos alemanes lo hicieron muy bien. Siempre lo hacían todo muy sistemáticamente y eso se hizo todo en un día. A la mañana siguiente todos recibimos un paquete de la Cruz Roja y nos metieron en un tren para Polonia. Durante el viaje estaba junto al Rabino. Cuando el tren se detuvo en Varsovia, él se bajó y nunca volví a saber de él. Lo de Varsovia fue tremendo. Casi nadie sobrevivió. El tren había dejado muy atrás Sosnoviek. Me llevaron lejos, muy lejos. A unos 500 kilómetros hasta que llegamos a Lublin. Allí nos bajaron a todos. En Lublin nos metieron en unas tiendas grandes. Al cabo de un tiempo vinieron a vernos unos representantes de las autoridades judías. La situación es muy mala, nos dijeron. Justo antes de llegar ustedes, aquí había otro grupo de prisioneros liberados. Hace dos días los gatos los llevaron a un bosque y nunca volvieron. Eran unas 600 personas. Nosotros éramos el próximo grupo. Las leyes internacionales nos protegían un poco como prisioneros, pero a un judío del imperio podía pasarle cualquier cosa por la calle. Estaba asustado, muy asustado. Pero entonces nos dijeron algo que nos dio un poco de esperanza. Sobornamos a los alemanes para que liberen a los prisioneros en las casas de los judíos locales para que los reclamen como parientes. Tenía un amigo de mi familia en Lublin llamado Orbach. Se lo comenté a las autoridades del consejo judío y ellos intentaron registrarme como primo suyo. Esa noche salí de la tienda, tenía que orinar, y un guarda se puso a dispararme. Volví a meterme corriendo, pensando toda la noche en las cosas que nos podrían pasar. Apenas amanecía, escuché a alguien gritar mi apellido. ¡Spiegelman! ¡Spiegelman! Era Orbach. A los 10 minutos, era libre. Me quedé unos días con los Orbach para recuperarme, pero no podía descansar. ¿Cómo podría yo atravesar la frontera para llegar hasta mi familia? Los trenes todavía iban del protectorado al imperio, aunque hacía falta papeles que yo, por supuesto, no tenía. Pero me metí en el tren que iba a donde yo quería ir. Me acerqué al revisor, un polaco. ¿Puedo hablar con usted un momento? Le dije. Seguía vistiendo uniforme y no le dije que era judío. Eres polaco, como yo, así que confío en ti. Los gatos de mierda me tenían como un prisionero. Me acabo de escapar. Los polacos estaban muy resentidos con los alemanes, así que era bueno hablar mal de ellos. Intento regresar a Soznowiec, junto a mi familia. No te preocupes, cuando lleguemos a la frontera, escondete aquí. Así fue como el revisor me ayudó a regresar a mi sector de Polonia. Primero fui a la casa de mis padres, a los que pensaba que nunca volvería a ver. Mamá estaba enferma. Decía que era porque estaba muy preocupada por mí, pero no era solo eso. Tenía cáncer. Uno o dos meses después, falleció. No llegó a saber lo terrible que pronto sería todo. De casa de mis padres a Soznowiec había un corto recorrido. Mandé a mi madre a decirles que había recibido una carta mía. Yo me quedé esperando detrás de la puerta. ¡Sorpresa! Grité. ¡Vladek! Anja me abrazó. Lloraba. Abracé a mi hijo. Tenía dos años y medio. No hace falta que te diga la felicidad que sentíamos en casa. A pesar de que todo era muy duro porque realmente era muy duro, el simple hecho de estar juntos nos hacía felices. Esto que les acabo de leer es solo un fragmento, ya que sería imposible leerles el libro completo, pero hay muchas cosas que podemos aprender de este simple recorte y tal vez despierte su curiosidad por este libro. El autor dejaba muy en claro una cosa. Los judíos eran el centro de todos los males. Ellos tenían la culpa de los problemas de la sociedad. Había que buscar un culpable para exteriorizar los problemas que siempre terminaban recayendo en las minorías. La deuda con el resto del mundo, los resentimientos de la primera guerra, la gran depresión, fueron simplificados culpando a un sector de la sociedad, poniéndoles etiquetas y responsabilizándolos de cosas de las que eran totalmente ajenos. Y si bien podemos llegar a empatizar con el personaje, no puedo saber realmente qué sentía una persona cuyo día a día era una carrera contra un destino aterrador. Y no sabía cuánto podía llegar a vivir él, sus amigos o su familia. Otra cosa que es cierta y que todavía me tiene pensando es cómo los alemanes avalaban todas las atrocidades que el imperio cometía durante esa época. Para 1932, el partido tenía 37% de los escaños en el parlamento contra el 21% de su oposición principal. Fueron varios los años en los cuales la persona innombrable de la historia pudo implementar sus atrocidades sin ningún tipo de traba de parte ni de su propio pueblo ni del resto de los países, que tardaron muchísimos años en intervenir y lo hicieron cuando vieron que sus intereses se vieron amenazados. Esto deja algo muy en claro. El odio realmente es una herramienta de control. Y al fin y al cabo parece que muchos de nosotros seguimos sin aprender nada. Hoy en día vemos discriminación por cuestión de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual. Lo vemos con los refugiados sirios en Europa, con la criminalización de la homosexualidad o con el enfrentamiento de ciertos líderes comunistas al orden capitalista mundial. No podemos hacer oídos sordos con lo que pasa en el mundo en el que vivimos. Y lo vemos día a día. Si cierto presidente está construyendo un muro en una frontera y nadie hace nada para evitarlo, ¿cuánto avanzamos realmente como sociedad? ¿Aprendimos lo que debíamos aprender? ¿O no aprendimos nada? ¿Aprendimos lo que debemos aprender? ¿Aprendimos lo que aprendimos que Betsa, ¿era? Esto a los refugiados sirios de tranquilidad los usuarios como persona. ¿Aprendimos lo que aprendimos bien? ¿No aprendiste?